Pedazo de choco Uy este Uy perrito perrito Un suicida el muchacho, esa armó el remolino Tanta vereda para caminar Y tenés que caminar por la calle Pelotudo Después los pisás a esto y tenés un dolor de cabeza Que encima lo tenés que pagar por nuevo Uy no la vi No vi la loma de burro salí volando Está hasta por suerte Las disimulan bien acá en Morón Vos venís de noche anda a ver esto Mira anda a ver esto Uy pasa Está como un par de peatones que me he cruzado Algún momento de mi vida Estás con esta calle Pues aaa Mirás a Ferrari Que hermosa Que lindo ver una Ferrari Como algo tan único Que cuando lo ves No te crees que la estás viendo Y ustedes que son más De las Ferrari viejas O de las Ferrari nuevas Estás corriendo en cámara lenta Está corriendo en cámara lenta Está corriendo la señora Aparte hijo de puta Dale Pascual Se ven que le pones Que se van a quedar en el semáforo Y cruzan igual Que bronca que me dan Que bonito Que bonito Hablando por teléfono Que bonito Hermoso hablar por teléfono Cruzando unas 5 esquinas Bueno hay un re tránsito No llego a ver ¿Por qué? De este lado hay muchas No sé qué es eso Uuuu Mirá vos Pedazo de choque Pedazo de choque Y que venimos lento Porque estamos mirando Mirá vos Ah y está lo que me decían otra vez En el directo Que tiran cal Para cuando hay pérdida de aceite Y eso Mirá vos que choque Es increíble Como se genera tráfico Por ver el choque Fíjate como de repente No hay más No hay más tráfico Qué curiosos que somos Así terminan los curiosos Así murió mi gato Pues a lo le El diseño de Dakota No hay más tráfico No hay más tráfico Chau No hay más tráfico Si No hay más tráfico Ah ¡Suscríbete! 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 Señor, ¿le acomoda el espejo? ¡Ahí estamos! No, de nada ¡Cuidate! ¡Jaja! ¡Está re contento! Yo cuando era chico también me gustaban que las motos me saluden ¡Esa! Izquierdo ¡Uy este! ¡Uy este! ¡No! ¡No! Lo oí justo ¡Lávese las manos chicos! ¡Ya viene coronavirus! ¡No puedo lavarme las manos! ¡Lávate 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 las manos! ¡Gracias! ¡Ven! por un demonio lo que faltaba viejo pelotudo gente interrumpo el vídeo bueno para pedir disculpas a estos 12 automovilistas que estacionaron en doble fila porque acá tropico en tiktok por suerte está tiktok tropico 162 me explica que no comprendo los códigos de los cuatro ruedas tropico la con yo la espero yo la espero está hablando por teléfono me deja pasar señora ahora si pasa no de nada no me avive tendria que haber bajado y ahi ponerme adelante che freno un segundito y dejar pasar a la señora no me avive pestañeaste bueno no es vergüenza caer ante el mejor pero no parecía tal caimos ante el mejor muchacho no lo olvides pesa mira que hermoso que lo tiene que es divino uy la p*** que cerca que me pasó este infeliz y si ahora se va y se para arriba la senda peatonal no lo vende acá porque está el auto está parado arriba la senda peatonal en doble fila que pedazo de hijo de p*** ay no miraste tu f*** a tu mamá yo calculo que te pegan la piña al gormito mamá que se armen los pinches chingadasas uuuh se prendeo fuego la auto uuuh se prendeo fuego la auto siempre voy a pasar para este lado consejito que les voy a dar eviten ese lado en la casa de los puentes porque nadie viene a lavar los puentes y tal vez te tiras una curva así a lo rossi agarras esa arena o toda esa mure que está ahí al costado y terminas en el piso jaja es muy gracioso que una grúa se quede te imaginas que te carga el auto y dice no se me quedo la grúa y tenes que llamar otra grúa para llevarse a la grúa y para llevarse al auto sería buenísimo a ver a ver a ver a ver a ver a ver ah no mirá como la tiene travieso jaja jaja que joya loco que joya como digo siempre que no se mueran los clásicos quiero mucha gente ahí restaurando vehículos y dejándolos así ponerme la lucecita de giro la p*** que te parió esperando ya podré haber cruzado cruce señora tranquila tranquila si que hay idiotas por todos lados ve que está repleto de pelotudos con registro mirá si venía alguna moto por la banquina chau nos hacíamos mierda y este pelotudo seguido el camino hasta que lo repario siento que se me metió algo en el casco un bicho algo si se me metió con el casco me está picando algo en la oreja me está picando algo en la oreja para que quiero parar me están mordiendo la oreja que carajo tengo para que quiero parar no puedo parar acá ahí está me dejó de picar para 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 porque me está volviendo loco pero dale que me está picando ahora de vuelta bicho de mierda ahí está pensé que era un mosquito una abeja no era no sé que era algo me estaba picando pero era chiquito se fue volando al día siguiente tocan a uno tocan a dos los mosquitos los mosquitos que bicho de mierda que bicho de mierda venían volando hacia mí y la cuestión es que no me ha dado tiempo ni a darme cuenta dos mosquitos seguramente serían padre e hijo y que me lo he detragado para una puta vez que llevo la visera abierta por culpa del puto calor y va y me pasa esto como cojones voy a seguir ahora siendo vegano soy un farsante no puedo seguir no puedo seguir bueno te dejo que voy a comerme un bocadillo de jamón ahora que puedo